Ayer acabamos el segundo análisis del día diciendo que el cierre diario de Bitcoin por encima del precio de apertura de este año 2024, los 42.331, tendría implicaciones, que además estaría moviendo en esta franja entre el largo plazo, 44.100, precio de apertura de este año. Que lo más probable es que viéramos al precio ir a buscar los 44.100, que se quedara o bien refugiado en esta zona para esperar mañana miércoles la Reserva Federal la decisión de tasas, o que ayer y tomaran beneficios tras haber cerrado ayer por encima de este precio de apertura del año. Sin embargo, ni una cosa ni otra. Eso sí, se ha quedado en esta franja, enseguida veremos cómo ha ocurrido todo, porque se han cumplido en la serie horaria, y ahí tenemos pistas. Pero como nos dicen, por ejemplo, en Decrypt, el precio de Bitcoin se dispara mientras el mercado está esperando anuncios de la Fed. Los traders ya han incorporado en sus precios la reunión de mañana miércoles, pero una señal de que las tasas de interés bajarán en marzo podría ser que este activo, incluidos los demás, como el S&P 500, el Nasdaq, suban todavía aún más. También nos encontramos que, en este caso, Binance recupera volumen de Bitcoin a dos meses de ese acuerdo judicial. Y aquí, Kaiko nos da la clave de lo que ha estado ocurriendo. Podemos observar en esta gráfica, proporcionada por Kaiko, la línea naranja muestra el volumen del comercio Capara-Binance respecto a los 23 exchanges que le siguen en tamaño. Y la línea negra es la que indica la fecha del acuerdo judicial que fue en el pasado mes de noviembre. Así está la recuperación de ese volumen, tal y como nos muestra en esta gráfica. Saludos cordiales y bienvenidos a Bitcoin hoy, que es martes 30 de enero. Y a esta hora, que son ahora mismo las 8 y media de Madrid, 7 y media de Canarias, pues vendrán siendo las 2 y media de la tarde en Nueva York. Estamos viendo que, efectivamente, hoy el precio prácticamente ha tenido esa volatilidad, pero que el cierre está, el cierre temporal del día, le quedan 4 horas a esta vela diaria, está muy próximo a la apertura. Ahora, fíjate cuando descomponemos en 4 horas, qué interesante está la acción del precio. Y es que, en cuanto ha ido desde el día de ayer los 42.460 dólares a los 43.661, sabemos que en 4 horas este es el 38.20 de la corrección anterior que estamos negociando y este es el 50%, ¿verdad? Bueno, pues fíjate cómo lo han ido llevando. Ayer le cerró el paso en esta ocasión, después lo consiguieron romper con fuerza cuando estábamos analizándolo y lo han traído, es aquí donde lo han refugiado. No lo han hecho, no lo han hecho en el refugio de largo plazo de 44.100, lo han mantenido aquí, fíjate qué cosas, ¿verdad? Bueno, es decir, se sigue cumpliendo ese escenario que veíamos en el día de ayer. Y ahora, si descomponemos en la serie horaria, mira qué interesante también, porque esta mañana, en el primer análisis, veíamos la barrera de los 43.661 con este nivel intradiario, 43.742. Voy a cerrarlo un poco. Después teníamos dos más que lo podían llevar hasta el refugio de largo plazo de los 44.100. Bien, esto no ha ocurrido aquí, tanto en madrugada, a las 3 de la mañana, lo vimos en el análisis, estábamos nuevamente cayendo a esta zona de la apertura del día, 43.309, el eje central de las operaciones, desde ahí lo volaron de nuevo cerca de la apertura de Nueva York. En cuanto tocó los 43.661 y este nivel intradiario, entonces aquí habíamos, eso sí que lo habíamos visto en el análisis, que aquí teníamos una barrera que podían aprovechar los especuladores intradiarios y de muy corto plazo para cerrar sus posiciones. ¿A dónde han llevado el precio? A dónde ha comenzado el día, a este nivel, 43.309, fíjate. Ahora, para que veamos desde el punto de vista cómo utilizar la acción del precio formativo, lo vamos a descomprender en qué, en 5 minutos, y vamos a ver cómo efectivamente, no la primera vela, sino la segunda, porque cada una de ellas cruza, voy a abrir un poco el gráfico para que lo podamos ver. Mira, primera vela de 5 minutos que cierra por encima del 50% de 4 horas, y después vinieron a buscar el nivel intradiario de 1 hora. Cierra la vela de 5 minutos y aquí se generan, pero mira con qué fuerza, para que veas claramente cómo se negocia. Si aprovechaste esa doble barrera esta mañana, negociando hasta ahí, pues oye, felicidades, ya sabes que aquí no se dan señales, pero sí que se hace un análisis y se mira cuáles son los niveles que más pueden ejercer fuerza para cerrar posiciones, distribuir o para comprar. Mira cómo ha estado ocurriendo todo. Bueno, abandonamos ya la serie horaria esta mañana, a las 7 de la mañana de Canarias, 8 de Madrid, 2 de la madrugada de Nueva York, cuando empiezo a realizar el nuevo análisis, ¿verdad? Mañana un día importante por la Reserva Federal, que sabes que también participo, lo tienes en el Twitter del canal, con otros compañeros analistas en el canal de YouTube de XTV. Súper interesante va a estar la situación. ¿Vale? Mira cómo se ha quedado esto, aquí, en la serie horaria, entre este nivel y en la serie horaria, se ha quedado el precio encerrado. Eso es lo que estamos viendo en la serie diaria. Entonces, proyecciones de cara mañana. Es que da igual que salga un buen dato o salga un mal dato, ya sabemos que muchas veces el mercado aprovecha esa noticia, que es buena, por ejemplo, y que anima a entrar al mercado a muchos, para entonces aprovechar y vender. ¿Cuál es la situación que tenemos en Bitcoin? Sigue siendo la misma. Esta línea roja lo que se está marcando es una fase correctiva, ¿verdad? Esto no se nos ha olvidado. ¿Que son máximos decrecientes? Tampoco se nos ha olvidado. ¿Que ha aparecido la volatilidad y las compras en el 61.80 de corrección? Que no ha caído al 50% ni tampoco a los 36.425. ¿Que pueden aprovechar esa noticia para animar al personal con nuevas compras? Incluso el dinero inteligente, el smart money, lo puede hacer y después venden. Y continúan con esa distribución. Ese es un escenario, pero como no somos adivinos, estamos viendo y preparándonos. Lo que te quiero decir es que con estas noticias importantes es complicado ponerte en ese momento a entrar en el mercado, porque ha habido tiempo y lo va a ver después. Si es que después de una noticia de estas, como ocurrirá el jueves, después queda esa marejada, después de un mal tiempo, ¿verdad? Que llega la calma, bueno, se quedan las cosas un poco revueltas y vuelven a su origen, a lo que estaban haciendo y se acaba el ruido. Fíjate en el gráfico, lo voy a dejar así. Fíjate en esta gráfica, a ver qué es lo que te está contando, ¿vale? Mira la vela de hoy, cómo queda. Y si nos pasamos ahora a Ethereum, lo que veremos será lo siguiente. Lo estamos viendo en la serie intradiaria, lo he dejado aquí. Habíamos visto que en las primeras horas se estuvo negociando aquí los 2.306. En cuanto cualquier vela horaria lo iba cruzando, se cerraban las posiciones y fue donde apareció la liquidez. Lo llevaron con muchísima fuerza. ¿Cuál era nuestro último nivel? Los 2.364. Y también contábamos con los 2.376. ¿Qué ha ocurrido? Que en cuanto lo cruzó y cerró una vela en este binivel, se están tomando beneficio. Y lo están refugiando aquí. Igual que en Bitcoin, en 4 horas, te recuerdo que lo han dejado refugiado en los 43.661. Aquí en este caso, también de la fase que estamos al Sista, que está negociando, lo han dejado aquí refugiado en los 2.376. Después tenemos el otro, un poquito más arriba. Bitcoin está en este otro, ¿vale? Bitcoin está en este otro. Este es el primero. Miran la serie de 5 minutos, solamente desde ese punto de vista formativo. Esto es lo que voy viendo en Crece Trader con los alumnos. Miran 5 minutos. Primera vez las que empiezan a cruzarlo, se toman beneficios. Claro que es que aquí es este nivel. El de 5 minutos, perdón, el último que teníamos en la serie horaria, pues vino, detuvo un momentito al precio y es el que está dando ese apoyo. Pues así está la situación también en Ethereum. No vamos a estirar el vídeo muchísimo tiempo porque es innecesario. En la serie diaria, pues como ha aparecido esta liquidez aquí en estos tres niveles, puede estar dando esa imagen de que el precio va a seguir subiendo. Pero máximo decreciente, mínimo decreciente, este canal no ha cambiado. Dentro de poco voy a empezar a utilizar los gráficos en la plataforma de ProRealTime, que también llevo muchos años utilizándola, porque tiene una serie de herramientas gráficas, ya que estamos cambiando, estoy cambiando servidores, el equipo para las grabaciones, etc. Voy a aprovechar también la otra plataforma porque tiene, para poder explicar desde el punto de vista formativo y de los análisis, tiene muy buenas herramientas, que en este caso TradingView no las tiene y carece de ellas. Y podremos ver mejor este tipo de canales que yo te estoy aquí comentando, que claro, vengo y te los dibujo, pero que allá en la otra, bueno, ya lo irás viendo. Que no se nos olvide esta situación. Esto es lo que tenemos ahora mismo en Ethereum. Esto no se ha roto, ¿verdad? Esto no se ha roto, se tiene que romper. Se sigue así hasta que ocurre. Lo mismo que pasa en Bitcoin, que por eso te decía, quédate primero con lo que está pasando en cuatro horas, porque aquí está la clave para mañana, para empezar, pero quédate también con que tenemos máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Esto ya lo hemos hecho en el día de ayer. Yo creo que con toda esta información es suficiente. Hemos hecho un repasito. Pero mañana es un día donde las cosas se van a poner en su sitio o no. O nos van a llevar a un sitio donde no queremos estar y después nos van a trasladar. O mejor dicho, nos van a llevar a un sitio donde queremos estar, ¿verdad? Y de repente nos pueden trasladar a donde no queríamos ni verlo. Será más y mejor. Te deseo una feliz noche y un mejor día mañana. Un saludo.